La soledad del pajonal al ritmo de San Juanito por la tonalidad de Si menor. Para este tema vamos a estar ocupando los siguientes acordes, colocando un puente en el segundo traste. Aplicamos en La menor, Fa mayor y el Do mayor. ¿Ok? Ritmo del San Juanito, abajo, suspendo sonido, arriba, abajo y apago. Mencionarte que la letra del tema La soledad del pajonal la encuentras en el cancionero de San Juanito que está realizado por mi persona. En este momento están de promoción los tres que dispongo de manera digital, te los llevas por un precio totalmente regalado, pagas uno, te llevas tres. Así que pues si deseas comunícate el número en pantalla, al igual si requieres clases de guitarra para cualquier información. Con la letra esto nos va a quedar de la siguiente manera. Iré ahí. Desde La menor partimos y va. La soledad del pajonal al corazón se iguala Desde aquel día en que mi longuita se fue huyendo Para donde marcharía, viste longuita y cuando volverá Si ustedes notan los cambios son fáciles Ocupamos el Fa, el Do y el La Tal y cual yo les mencioné Con la letra es obvio que se les va a ser mucho más fácil el seguir Así que pues yo les recomiendo, adquieran los cancioneros Son 130 temas, 130 letras Con acordes que ustedes se llevan en distintas tonalidades San Juanito, Salvazos, Bombas Y pues también el género romántico que son las baladas ¿Ok? Vamos a continuar con el tema Iría de la siguiente manera la próxima parte Iría Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Han pasado ya seis cosechas En el campo solo hay rastrojo Con tu partida has dejado en mi alma Solo abrojos La rama de los abos es inclinar o más el río Para donde marcharía, viste longuita y cuando volverá Y es toda la letra Para hacerlo más largo el tema y para que dure un poquito más Simplemente realizamos partes instrumentales en la misma línea de lo que acabamos de cantar Pero pues sin cantar Así que pues nada, con eso me despido Espero el video sea de su total agrado Les guste No olviden que las clases de guitarra siguen disponibles para aquellas personas que requieran Nada, cuídense, bendiciones Y pues nos vemos en un próximo video tutorial Chao ¡Gracias! ¡Gracias!